...tenido en el mundo del fútbol, más allá de todo lo que podemos agregar, que son cifras y cifras y cifras, y no pararíamos de darlas, comienza la marca de Neymar Junior, el juego de Pitti, el carga para Pitti, y Pitti con la zurda de Neymar, la salida con Pitti, el juego de Martínez, la presión pasa Sultán, el juego es con Pitti, Pitta, el coreano, lujoso, Pitti, lo tiene cerca Luis Gustavo, buen recorte de Martínez, lo marca Ruiz Junior, y hasta incluso con cierto deleite técnico, mirá el Pitti. El Pitti al piso, Bernat, falta sobre Martínez, tiro libre para el equipo de Gallardo, que todavía no ganó ningún plano, ni él, ni Galti, que estuvieron en la Copa del Mundo. No, y también, marca de Pitti, de Martínez, ha robado. Con Marquinhos Ramos, y el tridente de ataque inamovible, y un Pablo Sarabia que se fue, hablando de... Gustavo, Pitti, la quiere Cristiano, con todo su oficio, salió el brasileño, allí está Pitti Martínez, espalda contrapecho de Juan Bernat, la hiji. Espera Cristiano Ronaldo, el centro del Pitti. ¡Qué choque lo hiciste con Keylor! A ver en qué termina esto, Keylor no tocó la pelota. Despejó Cristiano Ronaldo, y soltó la colaboración en el poste cercano, se impone el Pitti Martínez, va Aldo Azari, Bernat que lo tumba Aldo Azari, que se va revolcando, y, bueno, tendrá un menés que lo expulsa. Y sí, 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 esto, esto, es oficial, ¿no? En las decisiones de Bernat. Se va Bernat expulsado, queda al cabo. La tiene Pitti, Luis Gustavo abierto, Alganam, Luis Gustavo. Y San Charmén contragolpea con este 2 a 1. Alganam, Aldo Azari, Pitti, es el transportador de la pelota, la quiere Cristiano Ronaldo, pasa por él, el cirulete y el pase, y va corriendo ahora Pitti Martínez, que da un giro, falta, de Renato Sánchez, buscando quedarse con la primera pelota en Arabia Saudita, Pitti Martínez. El papel, el centro de Pitti, ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Cid! Presión de Mbappé, con la derecha, Abdul Hamid, bien por el Pitti, Luis Gustavo, que se libera, va con todo, Sergio Ramos, va Renoy. El tema de la capitanía fue... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.